... Abraham López, ganador de Ungoya, el mejor corto de animación y director de animación de la película Dragon Keeper, actualmente en cartelera, ha estado en Gran Canaria para mantener un encuentro con los alumnos de la Academia de Arte Baeza Stanic. Voy grabando cada pose, ¿vale? Y eso es lo que me hace tener control. Abraham López se pasaba el día dibujando en clase. Aunque estudió física, el 3D hizo que se decantara por la animación. Me encontré que comparado con la física, el 3D me resultaba súper fácil. Y entonces ya tenía la manera rápida y directa de poder hacer dragones que gracias al 3D parecían reales. Salir y acabar con ese dragón. Esa obsesión por los dragones está detrás de Dragon Keeper, actualmente en cartelera, de la que es director de animación. En su metraje nos cuenta no hay ni superhéroes ni princesas Disney. Es una película que lo que intenta es hacer sentir, pero sentir sentimientos, no emociones, ¿no? En 2021 ganó el Goya el mejor corto de animación por Blue y Malón. Ahora trabaja para convertirlo en un largo. Su secreto para hacer una buena película... Es una historia propia, una historia que todo el equipo sienta que merece ser contada. Lo segundo, utilizar esa misma historia como un trampolín visual. O sea, se trata de conseguir plantear un mundo. Por lo pronto ya tiene título El viaje imposible. Para disfrutarla habrá que esperar hasta verano de 2027. Con estas imágenes nos vamos hoy. Hasta mañana.